Uno, tengo un trabajo para lograr éxito, y tengo vida, abuela al capo y pone un bandador a uno que llamo Corzón, y llama a dentro de una literatura para uno que nos consigue, consigue que trabamos parte de la letra, de una composición que llamo Corzón, letra, Edson Carlos y Marvin Pikachu Schneider, melodía, Marvin Pikachu Schneider, agrupación musical, animación cultural, cantante, Edson Carlos, vamos a venir a ver el video, Edson Carlos. Uno, tengo un trabajo para lograr éxito, y tengo vida, abuela al capo y pone un bandador a uno que llamo Corzón, y llama a dentro de una literatura para uno que llamo Corzón, y llama a dentro de una literatura para uno que llamo Corzón, letra, Edson Carlos, y Marvin Pikachu Schneider, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!